Es posible que ya se haya aplicado la vacuna contra el COVID-19, pero eso no significa que pueda comenzar a ignorar las medidas de seguridad. Trabajo en hospital de rehabilitación, por lo que trato a muchos pacientes después del COVID que simplemente están fuera de forma, muy débiles, todavía con oxígeno. Por lo tanto, todavía vamos a utilizar nuestras políticas de uso de máscaras. Eso se debe a que los médicos dicen que aún no está claro si alguien que recibió la vacuna puede transmitir el virus. Es posible que aún tenga un poco de virus que no le hace daño, pero se propaga si tose, estornuda o habla muy cerca a alguien. Los trabajadores de la salud instan a las personas que hayan sido vacunadas a que continúen con todas las medidas de seguridad habituales. No podemos tener a unas personas con tapabocas y a otras sin ellos. Es demasiado confuso. También afirman que una sola vacuna no garantiza que alguien no se infecte y advierten que hay cepas de COVID-19 nuevas y en evolución. Existe alguna evidencia de que las vacunas actuales son efectivas, pero hay nuevas evidencias preocupantes de que tal vez no sean tan efectivas contra la variante sudafricana. Los médicos todavía no pueden decir con certeza cuál es la eficacia ni el tiempo de cobertura de la vacuna, pero enfatizan que es importante vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.